Es Radio. Bueno, hoy, Rosana, tenemos aquí las cuatro esquinas electorales. Tenemos a Mariano Alonso. Buenos días. Hubo una época en que, bueno, una época no muy lejana, en que prácticamente todos los días contábamos, pues, alguna agrupación de UPyD que estallaba, que saltaba por los aires. El carrusel... Sí, el carrusel fúnebre. El carrusel fúnebre. Ayer apareció por fin el enterrador, el GPS de UPyD, Sabater, que le echó la culpa a los medios de lo mal que le iba UPyD. Sí, fue una larga sabana en el país, muy escondido al final. En los últimos párrafos decía que a algunos dirigentes de UPyD habría que prohibirles el uso de Twitter como a los conductores del alcohol. Una referencia clarísima a Carlos Martínez Gorriarán. El mastín de... Que evidentemente es el hombre más señalado, cada vez más en la dirección, bueno, pues, por los errores de comunicación y que en buena medida ha sido sustituido como número dos por Andrés Erzó. Bueno, sí que este es más suavón. Este no se mete en líos. No se mete en líos, no se mete en líos. Bueno... Salvo alguna vez con un burofax, pero bueno. Sí, eso, sí. No, sí, aquí más que menos. Bueno, Ketty Garat sobrevive a Carmona, que no es fácil. Yo no reviento. Carmona o revienta. Bueno, pues Ketty sobrevive y enterrará a Carmona, si Dios quiere, porque me da a mí que Carmona... Estas serán sus últimas elecciones, salvo que cambie mucho el panorama. Los resultados electorales, desde luego, no son muy positivos. Para él ni siquiera es los que tiene el PSAE. La última que he visto es que va cuarto de cuatro. Es así, ¿no? Exacto. Bueno, y Pablo Montesinos, buenos días. Muy buenos días. Me acordaba de ti porque ayer, Pablo, los que no ven por la tele, pues lo ven, muy bien vestido y tal, pero Bonilla últimamente se adorna. Entonces ha dado, digo, una rueda de prensa con la chaqueta abrochada y con las manos en los bolsillos, recreándose porque pensaba que no tenía que pactar, que era Ciudadanos al que le tocaba el marrón. Y de pronto, ayer por la tarde, decía, somos la única alternativa. Ha quedado claro que somos la única alternativa al PSOE. Le hecha alternativa por la tarde ya natilla y merendilla. Sí, de hecho, a esta hora y a día de hoy, bueno, cabe recordar que el presidente del gobierno va hoy a Málaga, porque el arranque de la campaña electoral el presidente del gobierno no lo hace en Málaga. Antes tendrá un encuentro con Juan Manuel Moreno. A esta hora existen dos corrientes en el gobierno y en el Partido Popular sobre qué hacer con Susana Díaz. Hay una fricción importante entre los populares porque hay una parte del partido que insiste en que hay que votar con todas las consecuencias que no a la investidura. Y hay otra corriente mucho más posibilista, próximo al presidente del gobierno. Aquí también podremos incluir al propio Moreno, que dice... Es decir, arenas y sorallas movedizas. Que dice este sector que ha llegado el caso en aras de la estabilidad. Y la gobernabilidad. Y la gobernabilidad que venden y que van a vender durante toda la campaña, tal vez haya que abstenerse en la votación. En la decisión última, es lo que dice la Moncloa, lo va a tomar el presidente del gobierno, que esto es cuando hay un tema importante. Pero en principio de mañana van a votar que no. En principio de mañana se va a votar que no, porque lo que le dicen los estrategas, los asesores al presidente del gobierno, es que no debe tomar ninguna decisión antes de las elecciones autonómicas y locales. Porque abstenerse hoy, abstenerse mañana, en la votación de investidura de Susana Díaz, puede provocar que mucho votante vaya enfadado a las urnas. Y era lo que le faltaba al Partido Popular. Pero que hay movimientos y hay dos corrientes. Y lo que el lunes, para que nos hagamos una idea, el lunes José Luis Eijón, que es el portavoz de la vicepresidenta, dejaba más abierta que nunca la puerta a elecciones anticipadas en Andalucía, en ese encuentro informal que tienen los lunes. Es que es joven, yo creo que es una cuestión generacional. Es decir, de 40 para abajo, como quieren sobrevivir, dice, ah, no, no, pues elecciones anticipadas y que se estrellen otro. Pero el sector de Amarrategui, entre los cuales están Mariano, Arenas, en fin, la gente mayor, dice, chico, chico, más vale pájaro en mano. Ayer ya había cambiado bastante la cosa, se hablaba de las dos posibilidades. Ante todo, la gobernabilidad. Yo creo que mañana habrá sorpresas, en todo caso. Bueno, Miriam Muro, muy buenos días. Luego te pregunto, por Pablo Iglesias y por qué aparece tan poco en la campaña electoral y además se ha escondido detrás de Rejón, o sea, se ven cosas rarísimas. Pero para cosa realmente digna de ver, una película que se estrena hoy en Barcelona, que es sorprendente, el otro día, dice Andrés Arconada, ha tenido muchísimo éxito en el Festival de Málaga la película de Arcadi Espada, gente que vive fuera. Digo, Leche, pero si ahí salgo yo. Y dice, sí, sí. ¿Y qué tal es la película? Es muy buena. A la han aplaudido muchísimo. Digo, pero entonces, no, no, muy bien, muy bien. Así que como me entrevistó a mí más de dos horas, que menos que, por lo menos un ratito, que entreviste yo en Venganza a Arcadi Espada. Arcadi, buenos días. ¿Cómo estás, querido? Bueno, que después del éxito en Málaga consigues lo más difícil, que es estrenar en Barcelona. Hoy se estrena. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos, porque esta película tiene el azar de las cosas malditas. Hace tres meses intentamos estrenarla. Estaba todo el cine repleto, había, en fin, creo que se cortaba el aire, todos los líderes de los partidos, en fin, etcétera, etcétera, todos los amigos, y nos falló, sorprendentemente, la proyección. Se abrió el foco y se cerró, y tres horas de trámites no fueron suficientes para lograr el estreno. En realidad no hay mal que por bien no venga. Eso solo pasa en Rumanía y en Barcelona, claro. Bueno, en Rumanía y en Chauchescu, se entiende, claro. Bueno, quizá no convenga exagerar, ¿no? Pero es curiosísimo, porque eso nos permitió estrenar en Málaga, porque de haberse estrenado, en fin, como estaba previsto, no hubiéramos podido presentarnos al festival. Con lo cual, en fin, esperemos que esta noche las cosas vayan bien y efectivamente podamos estrenar en Barcelona esta película, que es realmente donde se debe estrenar, creo. Bueno, cuéntame la película, yo no la voy a ver porque yo no me veo, ni me leo, ni me oigo, porque si no me volvería loco. Pues haces mal. No, bueno, no, no, yo prefiero que me lo cuenten. Eres una de las estrellas rutilantes, digamos. Bueno, somos cuatro, o sea que está... Bueno, pero... Bueno, vamos a hablar de ti, vamos a hablar de ti. Tú, en fin, ocupas en el relato una parte importantísima, no solamente porque expliques, como explicas, yo creo, con un estremecedor lujo de detalles, tu secuestro y tu atentado, con una especie de planos expresionistas estupendos que realmente han comido... Ni aún así lo pienso ver, Arcadio, o sea... Me obligaste a hablar, la culpa la tiene Cayetana Alvarez de Toledo, porque mientras tú me hacías preguntas de estas que uno no contesta, pero claro, Cayetana, como es la Virgen de la Constitución, pues entonces me miraba y yo, claro, me veía compelido, obligado a contestar cosas que no hubiera contado nunca, pero en fin... Bueno, ¿y Boadella qué hace? Demosle a Cayetana lo que merece, por supuesto. Bueno, claro. No, no, bueno, ya Pericay, Azúa y tú, pues explicáis dos cosas, básicamente, vuestra memoria personal, real, no impostada, y el testimonio político de una ciudad perdida, que es como decir de una ética y de una... Bueno, y de una manera de organizar el mundo que efectivamente en Cataluña, pues se ha... se ha arruinado, ¿no? Bueno, ¿tú estás contento de la película? ¿De cómo te ha quedado? Hombre, en fin, yo soy un aficionado... Bueno, ni siquiera un aficionado. Libres e Iguales consideró que teníamos que hacer una película, ya que vosotros no queríais venir a Barcelona a hacer un mítin en directo, entonces hubo que hacer de la necesidad virtud, y yo me puse como me pongo a todas las cosas, pues con buena voluntad, empeño, y para ser, pues así, en fin, hacer honor a mi leyenda, a mí me parece que es una uga maestra, pero bueno... Sí, sí. Tampoco no soy yo que lo tiene que decir. Es que yo cuando me lo dijo Andrés Arconada, entonces ya, que es una persona absolutamente fiable, que ha visto todo el cine en España en los últimos 40 años, y bueno, pues realmente debe ser buena. Es una película de momento. Sí, sí. No, la verdad es que la película es muy emocionante, es una película muy emocionante, pero el único mérito de la película, por supuesto, sois vosotros. Yo me he limitado ahí a poner unas filminas de la ciudad de Barcelona, bastante inquietantes, y a organizar un poco el material para que tuviera una cierta coherencia. O sea, que has puesto imágenes de Barcelona, ¿de la nuestra o de la actual? No, no, de la actual, no hemos hecho nada de archivo, porque el archivo está en vuestras palabras, ¿no? Y entonces, todos son imágenes, es un día, o sea, digamos que va de la noche al día, y entonces, a través de esas imágenes, son unas imágenes que yo, me gustan, porque permiten algo que en el cine documental no es, de tesis, no es muy visible, ¿no? permiten, como rellanos de silencio, la película no tiene música ni nada de silencio, que permiten ir reflexionando poquito a poco sobre lo que las personas entrevistadas van diciendo. Eso permite que los, la gente reflexione, porque a veces en el cine documental, sabes, se dicen muchas cosas muy rápidas que la gente no, no se queda con ellas. Sobre todo en el cine alemán, es una cosa quemadora, yo salgo con drogas de cabeza. no paran. Entonces, oye, a ver, que quedan unas poquitísimas entradas, pero hay que decir que se estrena hoy a las ocho y media. En el Cinesa Diagonal. En el Cinesa Diagonal, sí. Entonces, vamos, hemos hecho entrada libre, pero hay que llevar ahí unas entradas en nuestra web de libros iguales y tal, la gente se puede, puede enviar un email y tal, nos quedan muy poquitas, pero bueno, animo a las personas a que, a que llenemos completamente el cine, porque va a ser una ocasión realmente interesante. No, no, sí, al final acabaré viéndola, te digo yo. Bueno, debes verla. No, no, yo creo que debes verla porque insisto que es, bueno, por ejemplo, vamos a ver, para poner un momento, un momento grave y tremendo, ¿no? Cuando explicas, cuando explicas que te ofrecieron matar a tu secuestrador. Bueno, claro, pero eso a cualquiera se lo ofrecen, ¿no? Bueno, bueno, así que... Oye, ya sé que a ti las cosas, en fin, las cosas que te pasaron aquí. chico, yo es que he tenido una vida tan ajetreada que fue una cosa normal. También se me hubiera ocurrido matarlo yo, pero yo dije, si no lo mato yo, porque voy a mandar a alguien, ¿no? Aparte, pobre diablo, que lo único que ha hecho en su vida es dispararme a mí, pobre desgraciado. También debe ser triste, ¿no? Andar por la vida, que lo único que has hecho es secuestrar a un tío y pegarle a un tío hasta un árbol, además, ni siquiera el combate de gladiadores, una cosa tan miserable, mejor que viva con su miserable vida, ¿no? Pero es que en esos años, en esos años, se entendía, en los años de Felipe González, se entendía que con los terroristas no había mato, bueno, no había otra posibilidad. Pero comprenderás que ver eso en una película, digamos, dicho por ti, de una manera precisa, sobria, explícita, es una cosa que conmueve, por decir, una cosa que te afecta a ti, porque hay, naturalmente, los discursos impagables de Azúa sobre su familia, o sobre esa familia que ha conocido tan bien y su descripción sociológica de los que pasaron directamente del franquismo al nacionalismo, ¿no? O su referencia a una de las musas de la independencia, Muriel Casals, cuando participaba en las orgías de Sixties por encima de la diagonal, o ver... de la película de Betriu, la de la orgía. No era de Betriu, no, 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 era de... Espera, era de... Estaba en Juanjo Puchicorbe, por cierto. Y Asunta Serna, que entonces era Asunta Rodés. Ah, eso no lo sabía, ¿no? No me acordaba. Claro, si Asunta, si es que era de mi curso, me parece. Si es que esto es tremendo, yo me enteré después que Pericay vivía en la misma calle Hospital, mientras él preparaba la inmersión lingüística y yo preparaba lo que queda de España, pues estamos viviendo en la misma calle a pocos números de... Lo vi después. Efectivamente, efectivamente. Bueno, eso se ve también en Tulico, la ciudad que fue. Bueno, y por cierto que Pericay, que ese sí que se ha reciclado, se presenta en las elecciones con Ciudadanos en... Bueno, bueno, a ver, no se ha reciclado Pericay. Bueno, se ha reciclado, quiero decir, que no está como nosotros. Inmergió la puntita. Sí. Se presenta de cabeza lista por Baleares. No, y me alegra mucho, lo vamos a tener... La semana que viene. La semana que viene lo vamos a tener aquí. Y además me alegra, me alegra, ojalá ese hombre pudiera gobernar Mallorca, vamos, en fin. Vamos, Cono sin Bauzá, ahora mismo, firmaba yo, y Barcelona también. También tendremos a Bauzá. También tendremos a Bauzá. No, no, sí, es que tenemos... Bueno, en fin, esto está para hacer otra película, porque vamos a tener a partir de mañana que llega Terremoto Aguirre, todos los días tenemos un candidato y algún día dos. Entonces, esto va a ser el camarote de los hermanos Marx, incluido, no sé, Stalin. O sea, esto va a ser tremendo. Oye, Arcadi, muchísimas gracias en todo caso por la atención y por la película y espero que hoy no falle el foco o la autoridad competente o incompetente. Vamos a ver, vamos a ver. Te agradezco, como siempre, tu cariño y tu movilidad. No, bueno, sigue escribiendo que eso es fundamental. Tenemos nuevo director, o sea, que bien, ¿no? O sea, que esto es una cosa que no... Hay dos posibilidades de sobrevivir en la prensa, que es que sobrevive al periódico y que sobrevive al director. Si no sobrevive el director, por lo menos que sobreviva el periódico. No está mal visto, ciertamente. Bueno, muchas gracias, Arcadi. Nada, gracias a todos. Bueno, en fin. Bueno, pues lo que comentabas, a partir de mañana, candidatos en... Es la mañana de Federico. Sí, sí. O sea, tenemos el calendario que me has dado... Bueno, mañana de momento para abrir votos para la mañana Esperanza Aguirre. Bueno, pero yo le quería preguntar a Miriam Muro que por qué Pablo se esconde. O sea, porque aparece muy poco. Hay que recordar que Sánchez, siendo un estornudo, va a actuar 30 veces. La hiperactividad a Sánchez no se le puede negar, cualquier otra cosa sí, pero la hiperactividad es notoria. Sí, pero porque Pablo va tan poco y encima echa a Errejón por delante. Exactamente, pero no es que... Es que antes aún iba a ir menos. Con lo de monedero le han aumentado los actos. ¿Y eso por qué? Estar a pensar, pensieros. Dicen que es su estrategia, que lo ven mejor así, no mostrarlo tanto como los demás. Eso es lo que nos explican. Pero si es lo único que tienen. Exactamente, nosotros le decimos, normalmente tienen los candidatos, tienen un acto por campaña, salvo Pedro Sánchez, que creo que tiene alguno más, ¿no? 30 actos significa dos, tres diarios. 24.000 kilómetros recorre la caravana socialista. La única que va a sobrevivir es que... En bus, en bus. Sí. Bueno, espero que sea bueno porque ahora los autos y que las carreteras gracias a Aznar son mejores, porque en otro tiempo, en fin. Oye, fijaros si tiene pocos Pablo Iglesias que tienen más o menos los mismos que Rosa 10. Bueno, no, estoy contando así a huele a pluma, pero sí, más o menos los mismos. 17. No, tiene menos, tiene menos. Tiene menos. Tiene menos. La última semana, por ejemplo, solo tiene dos, Zaragoza y Madrid. La última semana tiene Zaragoza y Madrid. Y Zaragoza para jorobar a Echenique, claro. Claro, supongo. Pobre. Y en Madrid, es que de los 12 que tiene, cinco son en Madrid. Lo que ha provocado que los candidatos a los que no va a visitar se enfaden. Se enfaden. Se enfaden, porque Pablo Iglesias lo dijo, va a centrar su campaña, Madrid-Aragón, Valencia y Asturias. Se acabó. ¿Y esto no te suena a lo mismo de Mariano, que se hunda el partido para que luego emerja yo? Podría ser. Porque es que tiene esa pinta de decir, bueno, como no parece que nos vaya a ir bien, pero tenemos meses de recuperación y vete tú a saber lo que va a pasar, bueno, pues el partido es malo, pero como soy yo el que se presentan las elecciones generales, hay que recordar que es que en la papeleta famosa de las europeas cuando nacen Ciudadanos, el eslogan era la cara de Pablo Iglesias, es decir, que Pablo Iglesias no esté en todos los actos posibles, físicamente posibles, incluso imposibles, con plasmas y plastas, o sea, es una cosa incomprensible, salvo por una estrategia personal suya, es decir, si el partido no va bien, por lo menos yo me salvo en las generales. Porque por ejemplo, a Las Palmas manda a Íñigo Rejón, a Navarra, manda a Carolina Vescanza, ni siquiera... O sea, no tenéis bastante en Navarra encima a Carolina Vescanza. Y encima que está embarazadísima, o sea, que no sabemos ni siquiera si va a poder... Mira, pero la ventaja es que allí en Navarra la atención hospitalaria es muy buena. Quiero decir que si rompe aguas allí, pues está tranquila porque... De las mejores de España. Por eso no, no lo digo por nada, pero... Pero es así, es así, es así. Y luego la que está haciendo muchísimos actos de campaña es su candidata para Madrid, para la alcaldía. Carmena. Bueno, yo siempre he pensado que eso es una mujer original. Las cosas que dice... Bueno, primero dijo que no tenía nada que ver con Podemos, que teniendo en cuenta que se presenta en la lista de Podemos no deja de ser una cosa original. Que quien la eligió fue Pablo Iglesias. Sí. Y ya he dicho alguna... Leí ayer en el libre mercado que eso de que la gestión privada, que la empresa privada es más eficaz que la pública es un mito. Dice, caramba, esta señora no se ha enterado de por qué ha caído el muro. O sea, ¿por qué ha caído el muro? Yo creo que no se ha enterado de qué ha caído el muro. El día menos pensado dice que quiere ir a Alemania Oriental o algo así. Lo que no nos pudo poner después es un ejemplo de qué empresa pública ha funcionado mejor que una privada. La Complutense. Dirá, fíjese en la Complutense, la colección de inútiles los hemos colocado a todos. O sea que, ¿cómo está Carmena? Está disparatada. Y luego hablamos, porque te quiero preguntar por el Banco del Agua, que de todas las propuestas de Podemos, esa mira que más me gusta crear, el Banco del Agua, a partir del canal de Isabel II. Incluso no sé si Miriam nos tenía preparados algún sonido de Carmena. Bueno, pues luego, sí, sí, porque es impagable, esa mujer es tremenda. Arriaga. 2.200 sentencias ya ganadas. Ya estamos en 2.200. 2.200. Esto sin Banco del Agua, o sea... Representan ya más de 23.000 afectados. Muy bien. Esto semanalmente se van actualizando las cifras y desde luego, bueno, pues son muy exitosas. Ahí tienen ese número de teléfono de Arriaga asociados. Si quieren consultar de forma gratuita sin compromiso, el 900-101-775. 900-101-775. Bueno, pues en el Corte Inglés ¿qué tenemos, Elia? En el Corte Inglés tenemos baño ya, porque ya vamos a hablar de la playa, de la piscina, que da muy poquito para el buen tiempo y hay que tener un buen bañador. Un buen bañador, eso es fundamental. 15... Puedes ir sin bañador. Ya, yo también lo he pensado, pero ya ni siquiera... Pero esto, es que ni siquiera Albert Rivera. Pero primero se va con bañador y uno se lo quita. Yo no soy experto, pero uno se lo quita. Bueno, Albert Rivera sí. Albert Rivera se quedó con un balón, ¿no? O no, sin nada. Con las manos. Con las manos. Con las manos. Con las manos. Bien. Bueno, eso ya depende si van a playa las nudistas... Es que era de Waterpolo y ya han pasado nueve años, pero hay que reconocer que el chico se conserva. Que mantiene bien, claro que sí. Sí, sí, las cosas como son. O sea, no veo yo a Pablo Iglesias haciendo lo mismo. Ni siquiera a Mariano Rajoy. Fíjate lo que te digo. No son las mismas. ¿A Pedro Sánchez? A lo mejor sí, ¿eh? Pedro Sánchez está hecho un galán y ahí se ve mucho gimnasio. Ahora, así acabó Tomás Gómez, ¿eh? Tomás Gómez empezó a ir continuamente a gimnasio. ¿Y dónde está Tomás Gómez? ¿Qué fue de Tomás Gómez? Pero Pedro Sánchez no va al gimnasio, sale a correr. Es adicto al running, que ahora está tan de moda. Nunca va una cosa sin la otra. Eso es que te esconde los esteroides. Te está engañando. Te esconde los esteroides. Un punto de enganche, eso, claro, el deporte. Mira, 15 euros, bañadores de énfasis y luego bikinis, 10 euros. Pero es que después de comprarte el bañador te vas al supermercado, al corte inglés y como con la segunda unidad en muchísimas marcas tienes un 70% de descuento, si además haces compras superiores a 40 euros te llevas el fular de Guillermina Baez. Ahí ya vas con tu bikini, con tu fular, echa una señora a la playa. Que el fular en determinadas situaciones de bikini tampoco viene mal. No, tapa mucho, está muy bien. Exactamente. Hay veces que hay alguna zona, ¿verdad? Claro. Bien, bien. Estratégicamente. La flacidez, las celulitis. No, 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 no. Cosa que no tenemos nadie de aquí. No, 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 no. No, yo entro simplemente en las dimensiones, las anchuras, etcétera. También, también. Quieras que no. El caftán se lleva mucho. Cuidado también, pero cuidado. Sí, pero lo hemos dicho. Cuidado con el caftán, cuidado con el caftán que se empezó falete. O sea, un día uno se compra una túnica, piensa que no va a acabar como de mis rusos y acaba como falete. O sea, cuidado. Bueno. Colacel, ¿a quién se lo recomendamos hoy? Pues hombre, yo creo que a la Carmena. ¿A Carmena? ¿O a Moreno Bonilla? Sí, porque a Pablo Iglesias no, porque tampoco va... Bueno, si es que está... Lo necesita. A ver si está como Raúl y se mete en una especie de ataúd de esos de oxígeno para conservarse, se crioniza. Como el Real Madrid, sí. Claro. A lo mejor o como Walt Disney, ¿no? O sea, hace que lo liquiden. O sea, mamá, pato, le da una solución definitiva, tal, y lo congelan. Sí, pero eso no es colacer, ¿eh? Colacer... No, no, colacer, lo que te hace es el colágeno, rejuvenecer, etcétera. Rellenar por dentro para que se note por fuera. Pues yo que, pues sí, pues para Moreno Bonilla, porque... 5 gramos de colacer. Con lo contento y lo horondo que estaba feliz, con la mano en los bolsillos ahí, diciendo, somos la alternativa y ahora, imagínate lo que va a ayudar. O sea, ahí tiene su colacer, lo puede conseguir en su farmacia de confianza o en parafarmaciamundonatural.es. A la de Camps que no vaya, porque está aquello, está aquello psiquiado. Le veía un poco lejos. Bueno, que sigue sin aparecer Benavente, el de Valencia, ¿eh? Pero no dejan de aparecer historias y grabaciones. No creo que aparezca ahora. Creo que lo de menos son las grabaciones sonoras. Que ya viene Papá Noel, ¿eh? Que hay vídeos. Sí, 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 sí. Y no solo, y no solo económicos. Bueno, Luis Fernando, antes de ver cómo está la bolsa con los tembleques que nos proporciona Barusakis y Sacalotos, vaya colección, pero oro. Oro, porque cuando la cosa está así temblequeante, lo mejor es una inversión, una cosa segura. Sí, mira, luego lo contaremos. Los inversores están temiendo el Grexit y ahora hablan también del Brexit, por si Gran Bretaña finalmente hacen ese referéndum. Esa es otra cuestión que hay que leer el artículo de David Jiménez Torres que cuenta las claves. Claro, hay una clave que es la que probablemente puede llevar a que haya elecciones en pocos meses otra vez. Es que Cameron quiere hacer un referéndum sobre la permanencia de Gran Bretaña en Europa y Miliband no y eso impide incluso una gran coalición con lo cual es posible que de aquí a tres meses los ingleses a votar. Pero ahí les encanta. Sí, pero a los inversores no tanto. Lo que dice David es que van a acudir a votar bostezando porque son los dos candidatos más sosos que ha habido en mucho tiempo. Pero el oro es una seguridad. El oro es un valor seguro que conserva, valga la redundancia, el valor a lo largo del tiempo. nos puede permitir mantener nuestros ahorros y ahora es más fácil que nunca tener nuestra inversión en oro, en oro físico, comprar nuestro lingote, nuestra picecita de mayor o menor gramaje a través de Oro Inversor, una empresa española especializada en facilitar la inversión precisamente como digo en oro físico y en otros metales preciosos a través de programas sistemáticos y donde nos ofrecen toda la información es en su página web www.oroinversor.com repito www.oroinversor.com o en el teléfono 91 827 34 37 91 827 34 37 Bueno, pues muy bien. ¿Y en la bolsa? O sea, aparte del Brexit, el Brexit. El Brexit. Ambas cosas están asustando un poco a los inversores. El IBEX 35 en este momento abre con caídas, está dejando un ligero 0,67%, cotiza por debajo de los 11.100 puntos y aparte de estos dos asuntos en Europa también preocupa, hablábamos ayer, el informe de empleo en Estados Unidos se conocerá mañana, veremos qué es lo que sucede, los datos adelantados no son lo más halagüeño que se puede despachar en Estados Unidos, siempre pensando que en Estados Unidos un mal informe de empleo sería el mejor informe de empleo o es que estamos en el 7% de paro, ¿de dónde firmamos? ¿sabes eso? En fin, bueno, pues así está el panorama. Vamos ahora a una cosa que sí que Inglaterra tiene muchas virtudes, pero entre otras ha conseguido que en la Guerra Fría cuando deja de ser una potencia resulta que el gran agente no es americano, es inglés, es James Bond y es así y vuelve James Bond. Sí, en noviembre se estrena Spectre, la nueva película de James Bond pero para hacer más dulce esta espera llega a Madrid diseñando 007 que es una exposición dedicada a los 50 años de estilo de la gente. Está estructurada en 12 salas que recrean por ejemplo el despacho de M o el laboratorio de Q con artilugios originales de las películas. Nos vamos a encontrar por ejemplo la pistola de oro de Escaramanga, los zapatos Flickknife mortales, la dentadura de Tiburón o la Aston Martin de Golden Eye y no puede faltar en una exposición sobre James Bond el vestuario. Vamos a ver el smoking blanco de Roger Moore en Octopussy, el bikini de Halle Berry o el bañador de Daniel Kreitsch en Casino Royale y la vamos a poder ver esta exposición del 8 de mayo al 30 de agosto en el Fernan Gómez Centro Cultural de la Villa. Pues seguro que estará lleno. Hombre, con el bikini de Halle Berry. Pues a mí me gusta más el de Ursula Andres sinceramente. Halle Berry me parece tan sosa. Es guapísima. ¿Qué me dices? Sí, pero bueno, es guapísima pues eso es guapísima la Torre Eiffel. Hombre, sí. Pero bueno, ya no está, está el bikini y tampoco está Daniel Kreitsch. Está el bañador. Por eso se ha puesto los suficientes de Ursula Andres. Sí, lo que apaga es foto. El que creo que ya ha perdido completamente la memoria es es Son Connery. Que estaba ya, ya no lo llaman, lo quería meter en la cárcel por evasor fiscal. Fíjate, un tío que está en la Costa del Sol está cayendo gente a España pues va a Montoro a estropearle la vejez. Para un señor además nada menos que Son Connery con la misma señora desde hace 40 años, pues ya no se acuerda de quién es. Una casa en Zara de los Atunes. Fíjate con el viento y el viento que hay en Zara de los Atunes. Pero eso para James Bond eso no es nada. Qué hombre tan guapo. Maravilloso. Nacionalista escocés además. por eso yo creo que es ahí donde le he dado a la cabeza. Es un clima imposible la Escocia. Bueno, vamos a hacer una pausa. Un Twitter el tema andaluz pues el tema andaluz. Sí, sí, sí. Juan Antonio por ejemplo dice ahora el PP andaluz y Rajoy se pondrán de rodillas. Pedro antes nuevas elecciones en Andalucía aquí un nuevo chanchullo. Otro de nuestros oyentes dice que si el PP se abstiene en Andalucía será la de Bacle para el Partido Popular y Faustino cree que no somos justos con Marín y que contrastemos su currículum por ejemplo con el de José Luis Sanz el alcalde de Tomares. No, José Luis Sanz se equivoca con Antonio Sanz que es el delegado del gobierno. El apóstol José Luis Sanz Pues sí, pero por la red es ahora el pueblo más rico de España. Sí, por las responsabilidades de uno y otro Antonio Sanz es el delegado del gobierno. Es el que dijo que no va a venir uno de Barcelona a decirnos lo que tenemos que hacer y resulta que Moreno Bonilla nació en Barcelona. Y ha sido siempre mano derecha de Juan Manuel Moreno de Javier Arenas Y hoy aparece en una fotografía que dice mucho de lo que está sucediendo en Andalucía junto a Susana Díaz los dos charlando amigablemente y él muy sorprendente. Por el papel de ambos creo que se está refiriendo al delegado del gobierno. Yo creo que sí va por Antonio pero también aparece en el temible vídeo de Soraya cuando Soraya fue el anfitrión porque era la caseta sacandosa y diciendo venga, venga, venga que le señala le marca ahí No, pero al que quiere sacar es a Zoido, ¿no? Bueno, hay debate porque también estaba el propio Moreno allí no se sabe quién de los Pero no sale no sale a bailar En todo caso yo entiendo yo que entiendo que ante el gesto reulleran el envite o sea porque era tremendo Sanz le da lo mismo toda la vida con Arenas este ya que está gordo Antonio Sanz está irreconocible Arenas en cambio ha vuelto a adelgazar está otra vez como hace 15 años Bueno, es que Javier Arenas para bien o para mal está todos los días dando un mitin en Andalucía entiendo que esto el echarse tantos kilómetros No, no, pero es asombroso pero el de Almería que lo contabas Almería hizo una ruta clandestina hizo unas elecciones ser clandestinas el PP el PP hacía una cosa que fracasó y en cambio Arenas hizo la suya que triunfó una caravana hizo una caravana paralela así en las últimas elecciones andaluzas estaba la caravana de Juan Manuel Moreno por un lado a la que se subía y se bajaba el presidente del gobierno y luego tenía hasta tres actos diarios Javier Arenas por los pueblos en la mayoría de ellos en Almería precisamente en Almería donde ya no era el número uno de la lista pero sabía que salían cuatro bueno hasta tal punto que fue la provincia andaluza en la que el Partido Popular aguantó el tipo solo en Almería hay que decir que es la que hizo que sea ilegal la autonomía andaluza porque en el referéndum Almería votó que no y hacía falta que votaran las ocho pero como UCD estaba como el PP de Mariano con lo de Cataluña ya aceptaban la ilegalidad y dice mira pues no vamos a discutir aunque sea ilegal venga pues vale pero Almería había votado que no sí 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 bueno en fin una pausa y vamos con el sonido Carmena cuando compras el cuponazo de la once bueno creo que tenías el sonido Carmena si ayer en un acto que presentaban candidatura conjunta Carmena y Ada Colau Ada Colau la del run run exactamente exactamente o sea que la que puede ser la nueva chiquilicuatra digamos para Eurovisión porque podría podría esta fracasó como actriz en Antena 3 sí entonces no hay como fracasar en la vida para meterte en la política y triunfar oye y se metió en la plataforma antidesahucios aunque ya no la ha desahuciado nadie nunca pero se metió ya ayer Carmena en el acto de la presentación conjunta de estas candidaturas ya en el último momento nos soltó esta perla en este momento en Europa hay una vuelta atrás a favor de los servicios públicos y dejar aparte los servicios privados ¿por qué? porque yo creo que estamos viviendo por lo menos no sé si al principio del fin pero algo que tiene que ver con el fin del neoliberalismo que nos ha inundado y esto ¿qué quiere decir? luego no y tras eso decía que la empresa pública se ha demostrado que es mucho más eficaz y eficiente que la privada claro Checoslovaquia es la prueba pero eso sí Checoslovaquia le pedimos que nos pusiera un ejemplo un ejemplo y ya ahí se cerró el acto pues menos mal que no se presenta por Andalucía ¿no? por lo de la empresa pública y la privada pero ahí hay una parte a gestión privada de los hospitales que además nos llamaban ayer uno de Málaga yo recordaba el de San Juan de Dios porque fue el primero de gestión privada el de Costa del Sol pero si son los que funcionan bien bueno ahí está la sentencia bueno la sentencia ya con Ignacio González Fuere y con las que tiene Guatemala exacto esta es la justicia española tres años después además el resumen es perfecto pero es que es así con toda la oposición en la calle las mareas blancas que se va Lucía Fígar que se va es decir el segundo nivel de la clase de dirigente del PP que es lo mejor disolviéndose entonces por esa estrategia golpista del PSOE de ganar eso sí en los juzgados los que son incapaces de ganar en las urnas pero lo ganan porque te desgastan te trituran y luego llega el cobarde de siempre esté quien esté en Génova o en la Moncloa y te apuñala y te entrega tu cabeza y luego ganas en los tribunales pero ya es tarde porque estás muerto y luego dicen cuando el Estado presentó el recurso que España no se defiende a base de querellas han presentado siete recursos al Tribunal Constitucional pero hombre por favor bueno tenemos más cosas aparte del rumrum y la cosa de Colau Rivera ha aparecido ya que bueno es como Romero y Julieta porque aparece con Inés Arrimada claro ya solo falta Sefirelli y rodar de nuevo o podían rodar ya en clave nacional los amantes de Teruel nada de los amantes de Verona es un vídeo que se grabó la verdad es que de manera bastante improvisada aprovechando la convención municipal del 25 de abril que hubo en Madrid con todos los candidatos municipales y la mayoría de los autonómicos y bueno es un poco ahora quien lo critique quien considere que es muy repetitivo insistir en la idea de Rivera ese líder moderno pero a la vez moderado es decir alguien como decíamos en mi juventud moderno pero no yeyé moderno pero no yeyé exacto alguien a medio camino entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy y Pablo Iglesias es un poco la estética que buscan es el yerno que toda su obra aceptaría el yerno que toda su obra aceptaría se arranca el viaje en Barcelona saliendo del despacho claro del despacho en el Parlamento y su viaje a Madrid y su viaje a Madrid y luego es el acto que fue en el Hotel Melia Castilla en el que sale todo el mundo aplaudiendo y demás y hay dos detalles hay un momento que hay alguien como que le avisa de Albert ya es la hora que entra por la puerta que es Fernando Páramo uno del hombre más joven de la ejecutiva de Ciudadanos no llega a los 30 años es un periodista que es el secretario de comunicación y es uno de sus principales asesores y luego como decía Rosana la única persona que aparece en el vídeo es Inés Arrimadas que a simple vista es simplemente una diputada del grupo en el Parlamento de Cataluña pero que evidentemente y ese es el rumrum de fondo ya se está moviendo ya se está postulando como candidata a la presidencia de la Generalidad de Cataluña y evidentemente que aparezca en el vídeo electoral que sea la única diputada del Parlamento que aparece junto a Albert Rivera en el vídeo pues refrenda bastante esta teoría es que ahí había dos posibilidades que eran Karina Mejías y Inés Arrimadas de las figuras que hay y así aparte como dice Pepe García Domínguez yo no sé si a favor y en contra porque últimamente a Pepe no lo entiendo muy bien ya tiene el nivel C de catalán es decir que habla mejor catalán que Artur Mas y por supuesto que los Rakosnik es que eso es importante eso ha invalidado a alguna otra candidatura algún diputado alguna persona importante de Ciudadanos pero que no se maneja bien en catalán y no prefieren no arriesgar para ¿no decían que Arrimadas tenía una pega así como run run interno de bueno su novio que es independentista ¿no? de Esquerra Republicana de Cataluña se comenta eso no, no, no de Esquerra Republicana no, de Convergencia pero bueno eso no es una pega eso es un oprobio pero en fin eso es una mancha eso es intolerable o sea pero que le vamos a hacer la vida pero bueno en fin es un dirigente menor aparte que los novios se cogen y se dejan y en Barcelona más claro sobre Ciudadanos no, es una persona muy valorada en el partido y bueno sobre Ciudadanos el argumentario que ha mandado el Partido Popular y uno de los ejes de campaña del propio presidente del gobierno es que a partir de ahora la estrategia que va a seguir Rajoy es alimentar ese miedo a los pactos antipartido popular en el que quieren incluir a Ciudadanos ¿no? como el Partido Popular es la única opción frente a todas las restantes incluyendo a Ciudadanos ¿y entonces cómo pactan con Susana Díaz? esto es se le ha mandado bueno con independencia de Andalucía que también se le ha mandado a los presidentes autonómicos y muchos de ellos van a estar rechazando esta fórmula porque claro como tú decías antes cada uno está mirando a ver qué va a pasar el día 25 entonces por ejemplo cuando llega el argumentario oficial de Genova al Partido Popular de Madrid Esperanza Aguirre dice mire yo lo que puedo decir que Ciudadanos lo que no me gusta es que digan que van a subir los impuestos y por ahí voy a dar la batalla pero no voy a cerrar la puerta a alguien con los que mañana voy a tener que dialogar sí o sí según las encuestas así que bueno pues ahí está el debate pero vamos a tener también a Begoña Villacirz aquí que por cierto hay que decir que ojalá lo hicieran todos los partidos Begoña Villacirz ganó la nominación aquí el debate lo tuvo aquí donde está sentada Getty aquí este es un sitio no es el sitio de un peligro de la mesa redonda bueno quien sabe de pronto el carbón no revienta y gracias a este programa han sido hasta ahora las primarias más creíbles que ha habido Ciudadanos es que fue un debate muy bueno contra Bukele realmente estaban estuvieron los dos muy bien y además yo digo esto parecía Borgen esto parecía Dinamarca primero eran un medio abierto la gente podía mandar preguntas como mandaron ellos educadamente pero bueno discutieron bien bien y el resultado fue apurado apurado no Trabukeli no fue aquello de que arrasó a pesar de que Begoña Villacís es una buena candidata y yo creo que el gran error de Ciudadanos es no poner a Salvador en vez de Marín en Andalucía y no poner a Begoña Villacís en la Comunidad de Madrid en vez del Ayuntamiento Salvador será el candidato a la Alcalde de Granada el candidato vemos que dice que le gustan Felipe González y Obama bueno va a estar también también lo vamos a tener va a estar sí va a volver a ser Salvador es el candidato en Granada y además es el coordinador de la campaña es una persona que ha trabajado mucho la campaña municipal a nivel global yo vi cuando se conocieron y empezaron a amarse fue en el gato al agua cuando iba a Albert el único del PSOE que no escupía a España a Ciudadanos y tal y cual era Salvador y efectivamente al poco se pasó a Ciudadanos a Arto del PSOE por la cuestión nacional que es por lo que la mayor parte de la gente se hizo de UPyD y se ha hecho de Ciudadanos también es verdad que Salvador se quedaba fuera de las listas sí pero pues no entiendo que se quedaba fuera de las listas porque claro lo comparas con lo que hay sí sí eso eso por supuesto pero se quedaba por los juegos de poder intestinos y cainitas del Partido Socialista se quedaba fuera pues si se hubiera presentado al Parlamento de Andalucía aunque claro quién iba a pensar que van a tener nueve nos contaba antes Keti Federico los kilómetros que va a hacer el bus PSOE y se sabe algún detalle más Keti de quién va a estar dentro del bus quién va a acompañar a Pedro aparte de los periodistas aparte de los periodistas de momento lo único que sabemos porque se está cerrando el cuaderno de viaje porque ya digo que la hiperactividad es tal que todavía no está cerrado nos vamos mañana y todavía no tenemos el cuaderno de viaje que nos darán a lo largo del día de hoy sabemos que son 26 provincias 30 actos que Felipe González no participa en ninguno que Zapatero participa en 5 y Rubalcaba en 7 y que Pedro Sánchez como no podía ser de otra manera y como se esperaba no coincide va a territorio andaluz que es donde se centra principalmente la campaña Madrid, Valencia Castilla-La Mancha y Andalucía en Andalucía no coincide en ni un solo acto con Susana Díaz que por cierto ha despertado mucho malestar en las últimas horas en la dirección de Pedro Sánchez y ya no solo en la dirección de Pedro Sánchez por esta propuesta de la segunda vuelta sino en el entorno más susanista en sus promotores como por ejemplo Zapatero o como el varón más próximo Chimo Puig pues abiertamente ya ayer criticaban el momento político elegido por la presidenta para hablar de la segunda vuelta y esa usurpación de facultades de Pedro Sánchez pero que se han creído que es del PSOE al final se va a quedar en el partido regionalista andaluz pero vamos a ver es que en el PSOE se creen que tienen un partido nacional no, lo tienen la prueba es el PSC pero la prueba definitiva es que su solar de votos va a la suya o sea pues no que es Andalucía eso es un modelo de sociedad ese es el modelo de sociedad del PSOE hombre no con eso puedes tener una bavida pobre pero por supuesto que no y si no da el salto a Madrid que es lo que quiere y por eso está haciendo toda clase de jeriveques aunque Felipe González le dijo tranquila quédate 4 o 6 años dice 4 o 6 años y tú quédate 4 o 6 mil no te joroba es lo que quiere si ella puede hombre lo tiene difícil lo tiene más complicado cada vez porque ahora mismo la debilidad y lo dicen abiertamente no tienes caños es que no tiene votos hace un mes ella era vamos la que se iba a comer lo decían literalmente a Pedro Sánchez iba a venir toda Andalucía como Paco Martínez Soria Madrid ahora ha cambiado completamente hablan de debilidad extrema porque es verdad que necesita ser investida todavía pues no lo ha conseguido hasta después del 24 de mayo y tú dime que después de los resultados del 24 de mayo te vas a Madrid bueno pero hay una cuestión bueno vamos a ir con los oyentes pero luego Pablo a ver me das tu opinión me dais vuestra opinión porque ya entramos en estos juegos ya que ya no es de damas es de ajedrez o sea que le conviene más a Mariano a un Mariano perdedor a un Mariano a la baja tener enfrente a una Susana Piafante aunque digamos sea un mal ejemplo Andalucía de Espeña pero es para arriba Andalucía políticamente no vende nada no es que no venda es que produce erisipela o sea es que vas a Aragón a Navarra a decir no es que viene Andalucía no 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 nada que ver es decir una cosa es que tengas muchos votos allí y que ahí ganas o pierdas elecciones y otra cosa es que sea un modelo político no lo es Madrid sí es un modelo político Andalucía no lo es entonces estas cosas son importantes pero que le conviene más un Pedro Sánchez chiquilicuatre o una Susana Díaz menos cabadilla es decir es que eso lo va a decidir Mariano si bueno lo que sabemos es que la relación con Susana Díaz no es mala del todo es decir hay una comunicación entre Rajoy y Susana Díaz con Pedro Sánchez tampoco pero es verdad que el presidente del gobierno siempre ha transmitido sobre Sánchez que no se fía de él porque un día dice una cosa y otra dice la contraria yo creo que hoy más que nunca su interlocutor en el PSOE es Felipe González porque quien se sienta en el despacho del presidente del gobierno es González de la gran coalición con sus amigos del IBEX hemos hablado durante mucho tiempo ya que no son la gran coalición y demás como dice Felipe González lo que quiere es que Mariano Rajoy sea líder del PSOE porque en el fondo eso es lo que quiere una gran coalición donde esté Mariano apacentando el PSOE hasta que crezca alguien de todas maneras quiero incluir un dato Pedro Sánchez hace muchos kilómetros pero también lo hace Rajoy también hay que ponerlo venga aquí empieza la pelea esto ya se pone interesante lo que yo no sé si eso es bueno es que él ya ha empezado su campaña para las elecciones claro quiere dejar claro que para él estas ya son comunas generales y que nadie se atreva el día 25 a intentar hacerle movimientos el presidente abandona literalmente a la Moncloa de los 15 días de campaña va a estar 14 y el lunes próximo está en la Moncloa porque viene el presidente italiano sino también estaría haciendo campañas coincide con Sánchez en que los grandes focos donde va a pedir el voto es Andalucía es en Castilla la Mancha donde se vuelca Andalucía Castilla la Mancha y la comunidad valenciana en la comunidad valenciana que por cierto están pasando más de un mal trago al ir allí claro porque es que les está costando hasta encontrar interventores y apoderados en la provincia de Castellón insisto es que es el desmantelamiento del PP a nivel nacional claro a María no le da igual Soraya nunca ha sido del PP o sea el PP es una cosa de Aznar pero no se dan cuenta que Aznar tiene 5 mítines no coincide con Rajoy en ninguno de ellos y su su reencuentro con la militancia del Partido Popular y va a ser un acto que se está preparando con mucho esmero va a ser en Zaragoza con Luisa Fernanda Rudi el próximo martes del cajón luego tendrá un gran acto con Esperanza Aguirre y Ana Botella en el que Aznar se esperan comentarios del presidente Aznar a su esposa y todavía alcaldesa en el Ecuador de la campaña ¿crees? puedo prometer y prometo que es que de verdad que se va que se va y si no Esperanza ¡pam! bueno ¿qué dicen los oyentes Maite? bueno llaman muchos oyentes de nuevo igual que ayer de Andalucía diciendo que les cuadra muchísimo más el posible acuerdo Partido Popular Partido Socialista sobre todo de cara a las generales porque puedan necesitar Mariano Rajoy del apoyo de los socialistas pero llaman también opinando sobre el recurso presentado por José Ignacio Ver pero no solamente de Cataluña sino de otros territorios de otras comunidades quejándose de la imposición lingüística diciendo que en esta una de las razones por las que el PP a la larga perderá Valencia es por eso o sea es que toda la parte castellano hablante del interior de Valencia está en la misma situación pero es que en Baleares a pesar de que Bauzá sí ha luchado pero tampoco lo ha luchado sin ningún respaldo del gobierno al revés el gobierno en contra pero es que es que en Galicia pero es que en Navarra pero es que en el País Vasco es que no ha defendido el español en ningún sitio ni en el telediario es que los chicos del telediario las chicas que lo hacen muy bien y tal cuando llega el tiempo los de José Antonio Sánchez dicen que que llueve en Lleida o sea en español si llueve será en Lérida y en Áraba eh sí dice que se cambiaron las vascas el año pasado no pero si es que de verdad es un problema estructural cultural o sea mientras no crean en España que no creen en España porque estos son tecnócratas que hubieran estado muy bien en el plan de desarrollo con López Rodó con Franco ganando la guerra y nosotros en fin a sacar adelante a los hijos y tal esto de la política no te metas en política bueno como no creen en nada pues pasa esto en los teledarios de televisión española también les cuesta mucho decir ciudadanos en castellano siempre se dice ciudadanos que es un poco la doctrina floriana dirá chutadans chudatans como dice el diario en el que han votado a UPyD Floniaro dice chutadans chudatans no se sabe muy bien hay varias teorías sobre lo que dice floriano hay quien dice hay quien dice que no dice nada es que ha dicho todas las opciones porque se equivoca le dicen tiene que decirlo en catalán entonces dice ciudadanos ya dice ciudadanos esta etapa la hemos superado nos costó nos costó unas semanas pero floriano se ve que claro tiene una formación deficiente pues ciudadanos ciudadanos floriano cada vez tiene un papel más importante quien está acompañando al presidente del gobierno en toda la precampaña y en toda la campaña es Carlos Floriano quien le ha sacado a dar el famoso paso por venidor más piel debe ser por lo divertido porque Floriano debe ser tan divertido de la figura de Ponce bueno es que Esteban González Ponce está en Europa está en Bruselas y bueno bueno pero en Bruselas también está Pablo Iglesias ya no se le ve tanto bueno si la pregunta es si no está tanto en los asuntos de la sede nacional ya no está tanto en los asuntos de la sede nacional eso es cierto es Floriano el que está acompañando lo cual demuestra la decadencia de España o sea porque si Floriano es el hombre que tiene que animar a tal chico es que por lo menos en la bodeguilla llevaban a José L para contar chistes y a Ramoncín y a Coll en Alicante Floriano o sea ponemos aquí en esta tertulia a Floriano y la gente se pone a oír la cope o sea no puede ser o sea Floriano es como la negación de la comunicación con todos los respetos la persona y aparte del cambio de Floriano Pablo tú has notado en el Partido Popular un cambio también en la imagen incluso en la propia indumentaria de los candidatos lo digo por el cambio del traje serio que se aleja que se aleja la corbata bueno ya llevan unas semanas unos meses intentándolo sobre Floriano solo un apunte más en la última para reafirmar que cada vez tiene un papel más importante la última vez que fue a Alicante en estas caminatas que ahora están tan de moda del presidente del gobierno a primera hora de la mañana con quien paseaba a paso rápido Rajoyera con Carlos Floriano bueno pues en su intento de rediseñar la estrategia la indumentaria a lo mejor lo podemos traer a la sección de mascotas de Laura Herrero bueno vamos es el vicesecretario de organización del Partido Popular su cargo lo tiene el vicesecretario de organización de todos los partidos o manda o es la mascota del presidente que es el que manda y cuando manda mucho como Alfonso Guerra eso acaba en una guerra civil o sea siempre pero que es Floriano o sea Diego con todos los respetos personales Floriano o sea es que me dices Cospedal bueno pues Cospedal impone sobre todo sobre todo cuando hablaba español porque últimamente ya balbucea y habla fatal como no se prepara nada está tan soberbia y tan encimada ya no se prepara ni dos líneas entonces salen dicen la primera cosa que se les ocurre y se les ocurre un disparate sintáctico y lingüístico pero es que el pobre Floriano es que aparece en televisión y te dan ganas de votar abríos o sea yo es que hay cosas que no entiendo del Partido Popular aparte de que me molesten una de las quejas que hay por ejemplo una de las quejas que hay entre cargos autonómicos y locales es que ante la exigencia o la obligación de María Dolores de Cospedal de centrarse en Castilla-La Mancha donde está rozando la mayoría absoluta pero no la tiene asegurada y está haciendo un trabajo improbo de ir pueblo a pueblo bueno pues es que las campañas están siendo inéditas de un trabajo de los candidatos de un esfuerzo enorme la dirección nacional se ha quedado con muy poco sostén Carlos Floriano es el máximo representante de esa dirección pero vamos a ver yo lo que voy es que a mí me dicen es que Pablo Casado ha adquirido un protagonismo nuevo y tal lo entiendo se está renovando tal y cual pero no Floriano o sea que no puede ser es como si me dices ahora que Antonio Sanz o Javier Arenas es la renovación del PP de Andalucía pues no hay cosas que no pueden ser o sea y el problema es lo que está pasando en Madrid que era la renovación natural del PP era el PP de Madrid era la comunidad de Madrid y todo ese grupo dirigente lo han destruido y lo ha destruido el PP o sea todo el grupo de Ignacio González Salvador Victoria Javier Laschetti Lucía Figar Laschetti por ejemplo no los ha destruido Génova y Moncloa o sea y esos eran los sucesores naturales los que tendrían que estar ya en la campaña ya pero bueno todos sabemos que si hay un muro alto levantado es entre el PP de Madrid y la Dirección Nacional del PP Popular Nacional de hecho mucho de lo que pase en las elecciones autonómicas y locales va a depender que Rajoy consiga de una vez por todas eso es lo que él quiere influencia en la estructura regional de Madrid ayer por cierto escoció mucho en Moncloa el paseo el baño de masas de Esperanza Aguirre y María San Gil que su único acto de campaña fue con Aguirre y molestó mucho en la dirección bueno pues está muy bien porque la campaña que está haciendo Cristina Cifuentes ya lo comentaremos con ella de separarse de Esperanza Aguirre está 8 puntos por debajo o sea que va muy bien o sea no Moncloa va muy bien también pueden haber presentado a Soraya en la comunidad o sea yo es que yo no entiendo gente que creo que tiene la idea de que aquí las elecciones se ganan en las urnas pensar que sin candidatos las ganas y sin programa político las ganas y contra tus electores las ganas o sea es que Mariano se cree que es más importante que los votantes del PP hasta que lo echen pero si es que la campaña de destrucción del partido en el último año es brutal y empezó por Madrid toda la campaña de Montoro contra la comunidad de Madrid es para matar a los del gobierno pero para matarlos porque matar a Madrid es matar al PP Valencia puedes ganarlo o perderla pero si pierdes Madrid has perdido España y no es que es que han renunciado a ella y van a por ello y siguen contra Esperanza Aguirre que es la única que le puede salvar los muebles ya pero es que aquí hay otras lecturas y es que como despunte mucho Esperanza Aguirre a ver que va a pasar el día 25 de mayo si Esperanza Aguirre ha despuntado otros han caído y vamos a ver cómo está ese tablero esos son los fantasmas de Mariano pero bueno hay miedo ayer publicaba un run run el confidencial que llamaba bastante la atención sobre la posibilidad de que en esta campaña comience a hablar Bárcenas otra vez que parecer podría pues tener documentos que afectan a la candidata precisamente al ayuntamiento mira eso por eso lo han sacado de la cárcel claro pero a eso me refiero no es que Bárcenas lo tenga sino que curiosamente en el momento que empieza a despuntar Esperanza Aguirre alguien se encarga de airear y de filtrar alguna cosa desde que los agentes de movilidad electoral del PSOE han fracasado los agentes de movilidad comercial del PP no creo que triunfen además son capaces de sacar a Bárcenas y meter en la cárcel a Cospedal o sea porque es que esto es la conjura de los necios de verdad es que además hasta el mal lo hacen mal bueno a los oyentes bueno vamos a los oyentes porque aquí esto esto es una mesa revuelta como se decía antes bueno los que se quejan de lo que está ocurriendo en Cataluña y no solamente también vamos a escuchar algunos oyentes de Galicia y aquellos que opinan de Andalucía el alcalde de Valladolid juzgado por desobediencia al tardar en cumplir una sentencia cuando serán juzgados por desobediencia los políticos catalanes que no cumplen y se niegan a cumplir las sentencias desde Vigo no hace nada al igual que no hicieron nada todos los anteriores ministros de educación El pacto del Partido Popular con el PSOE de Susanita Díaz viene de cuando Susanita Díaz echó de una patada muy bien dada por cierto a Izquierda Unida y convocó las elecciones porque si no ¿cómo se hubiera atrevido? Si no hubiera tenido esa seguridad Pamoreno Bonilla por favor que no se te ocurra abstenerte si a ti con 50 no te dejaron pues con 47 tampoco se puede gobernar y para ciudadano que tenga cuidado que tiene a la zorra metida en el gallinero Estabilidad estabilidad lo que se dice estabilidad es lograr que Andalucía hace 35 años estuviera a la cola de España y 35 años después siga a la cola de España eso es estabilidad de gobierno Lo que es una vergüenza aquí en Andalucía es los plazos resulta que hace más de un mes que fueron las elecciones ahora siguen negociando pueden irse a final de junio esto es una vergüenza mientras tanto no se gobierna no se hace nada está todo paralizado Yo de todas maneras a mí cuando dicen ingobernabilidad me gusta o sea experimento una satisfacción grande o sea dice es que no está garantizada la gobernabilidad como dice Mariano Estabilidad muy bien muy bien muy bien muy bien porque ¿qué es la estabilidad? que los políticos no ven a los jueces que asuelven a los políticos pues vive la inestabilidad ¿qué es gobernabilidad? Susana Díaz ingobernabilidad total o sea pero ¿esto qué es? Sí, pero coincide mucho el discurso ahora de Susana Díaz con el del presidente del gobierno que si algo en arbol es la bandera de la estabilidad Bueno, claro que más va a decir pero si la estabilidad que querría es la de Raps es segundo o sea estabilidad completa Pero es curioso que a nivel interno algunos varones del PSOE lo comentaban antes incluso de las elecciones andaluzas yo lo comentaba ayer en la tarde de Díter como algunos auguraban que todo ese personaje que hemos creado y que no existe en torno a Susana Díaz que estaba inflado absolutamente inflado y que habían puesto ya todas las expectativas a nivel ya no autonómico sino generales de generales y para una gran coalición etcétera se ha desinflado absolutamente y ahora mismo Susana Díaz pues está empezando a ser lo que es realmente o sea a verse lo que es La humanidad del sur la chica de Griñán y por supuesto si existiera el PP en Andalucía si no se lo hubieran cargado si no hubieran subido los impuestos si Arenas hubiera ido al debate electoral si Arenas no se hubiera creído a Riola y no se creyera Arenas que es que la vida todo se consigue sin esfuerzo pues hubiera ganado con mayoría absoluta y a lo mejor España hubiera cambiado pero el PP en Andalucía como en Cataluña como en el País Vasco prefirió rendirse pensando que cómodamente sin luchar podía ganar resultado no existe en el País Vasco va camino de no existir en Cataluña y en Andalucía recuperar lo que era hace 5 años le costará 15 si es que alguna vez lo consigue o sea es que el problema aquí es de una casta política que es para matarla o sea que es que ha tirado la toalla es que no ha querido combatir o sea no es que haya hecho un mal combate es que se ha negado a subir y vamos a ver qué pasa en las elecciones locales porque como además haya problemas para mantener los principales ayuntamientos de la comunidad las estructuras locales puede que empiecen seguros a Egón yo creo que lo que hace falta a todos los candidatos es seguro seguros de vida de todos los partidos un seguro de vida a Egón que son los mejores para contratarlos nosotros solo tenemos que llamar a un teléfono que a desmanes es gratuito 900-177-177 lo que nos vale un café o un periódico al día 900-177-177 oye pues muy bien vamos a ver qué nos traen del corte inglés sí vamos a ver qué nos trae el día del corte inglés aparte de los bikinis y tal el corte inglés tiene de todo sí además estamos con los secretos de belleza bien que no hay que decirlos todos pero si tú vas allí te los contamos y te decimos pues esta es la crema que te va bien no te eches esta otra cómprate esta solar porque para tu tipo de piel es la que te conviene por ejemplo si Floriano se da sus tutes con Mariano necesitará sí algún tipo de protección claro claro incluso Mariano puede necesitar algún tipo de protección hidratar y tonificar bueno 20% de regalo vosotros en cosmética masculina o sea que es una oportunidad estupenda hasta el 17 de mayo es el 20% y luego lo podéis canjear en los mismos departamentos hasta el día 24 también fragancias últimas tendencias en maquillaje esto para nosotras para ellos eso ya pues cada uno lo que quiera y electrónica y electrodomésticos en 24 mentes financias todo lo que quieras que además de manera muy cómoda te informas en cualquier centro del corte inglés bueno siguen llegando si nos preguntan si vamos a seguir con la tertulia durante toda la campaña electoral por supuesto vamos a seguir vamos a claro teniendo en cuenta que vamos a tener candidatos continuamente por cierto el jueves viene Garicano por fin el jueves está comprometido Luis Garicano bueno pues entonces aquí te espero Juana no no pero es verdad y como todos los entrevistados serán bien recibidos porque en esta casa recibimos bien y muy educadamente a la gente nosotros sí en otros sitios no por eso no nos dan cosas los tratamos como en la ser nos tratarían con un cuidado exquisito pero aquí bueno y en a ver Isabel González a ver brevemente ayer me trajiste embarazos sorprendentes que aquí corre ha embarazado hoy a alguien más que Corrivena no de repente solo Irene Rosales pero hay que decir que creo que la familia de ella está un poquito preocupada por el futuro de esa relación como es lógico claro tiene un historial de un año año y medio como tope en las relaciones pues imagínate los padres de Irene Rosales ¿no? la mujer bueno y luego la caja registradora de la familia que es la Pantoja está en la cárcel lo cual también tampoco ayuda que el futuro sea a ver dónde sacamos el dinero también hablaremos de Chabelita que va a hablar con el juez para que retrasen el juicio de custodia de su hijo Albertito porque ella está pegando brincos en la isla no nos olvidemos y no puede venir vamos a hablar de la técnica del congelado que no tiene nada que ver con meter las judías verdes en una bolsa no es una técnica de la que se habló ayer en Sálvame que hace Víctor Sandoval y que practicó allá por los años 80 contra María Teresa Campos y Terelu me río porque es luego te lo explico en qué consiste pero es para es una técnica de esoterismo es que como está Alaska quiero preguntarle exactamente cómo lo hacían porque dice que lo hacían en la época como lo de la bruja de la cope aquí ya empezamos no sé pero es sencillísima si la quieres poner en práctica aquí mientras la magia sea blanca vale pero ya magia negra no vamos yo la he bautizado como la técnica del congelado y vamos a hablar de Charlotte del bebé real y de la moda española que viste todo lo que llevan los hijos de Kate Middleton en las últimas horas está hecho por españolas fíjate lo ves es que las niñas españolas y los niños son muy elegantes el perlé aquí si es que está muy bien pero claro que sí si es que es un complejo injustificado claro luego llega Floriano y nos baja los humos pero me perdonen los británicos pero es verdad que he visto le voy a mandar luego algo a Floriano para que me perdone porque si no me va a hacer vudú también lo importante peso político está ganando esto es importante que duda cabe esto es importante sí sí lo ha perdido esto mañana yo creo ya no 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 uy al revés esto a Mariano le encanta o sea sí sí dice atácame que me consolidas hasta que Mariano por decir solo una cosa va a cargarse a Soraya o no lo que dice Javier Ayuso de que hace 10 días que no se hablan y es que ella se queja no me habla Mariano o es que Ayuso ve que cae esa estrella flotante yo creo que el que Soraya sea de Santa María de forma tan clara se haya publicado y se haya escrito sus rifirrafes y sus encontronazos con María Dolores de Cospedal le está afectando políticamente y esto puede que le haya afectado en el trato ahora yo no me creo que un presidente del gobierno no se trate con su vicepresidenta que controla bueno pues la mayor parte de la maquinaria del Estado Pablo tú no has visto a Aznar Conrato ni a Felipe Conrata eso sí ha habido casos pero bueno que su papel hoy está más tocado que ayer pues muy posiblemente sí pues nada nos vamos a las noticias y seguimos a ver con la el congelado este no sé yo la técnica la técnica así la llamo yo qué cosas es fin